¡Ratas en la calle, ratas en la ciudad! ¡Ratas en el puerto, ratas en la calle, ratas en la ciudad! No estoy aquí, estoy cayendo mi tiempo Y que me pires como un dios No hay tiempo para truco Solo quiero vivir la verdad De alguna manera de vivir, de un país Argentino, pero bueno No soporto que me quieran frenar No soporto que me quieran frenar No soporto que me quieran frenar Gracias. Gracias.